9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 0831 de hoy viernes 28 de enero del 2022. Para brindar más transparencia a este sorteo están presentes nuestras autoridades. Y el número ganador para CULON anoche es... 2, 6, 5, 8. Repito, el número ganador es 2658, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Yanira, número ganador 2658. Efectivamente, el número ganador es 2658. No olvide jugar legal. Feliz noche.